Hola y bienvenidos a otra mini cápsula de adobe, en este caso vamos a seguir viendo algo más de adobe photoshop y sus novedades Vamos a ver las opciones que tenemos ahora mismo desde el filtro interpretar y estas tres primeras llama, marco de fotografía y árbol Antes estas estaban dentro de edición, rellenar y desde acá podíamos elegir la opción de árbol o de marco en este caso Vamos a darle cancelar aquí y vamos a traerla desde acá Previamente a esta creación de este filtro voy a crear una nueva capa y voy a crear un trazado El trazado va a ser importante para generar estos elementos ahora hoy en día Vamos a decirle que por aquí lo quiero y terminamos por acá Termino mi trazado, vamos a darle ahí escape y vamos a irnos a filtro, interpretar, árbol Él nos va a sacar las diferentes herramientas que tenemos para crear árboles Y esto nos va a ayudar para poder crear algunos matorrales para ser mucho más avanzado en nuestros diseños Entonces podríamos decirle que esto nos gusta, vamos a decirle aquí por defecto Vamos a cargar nuevamente básico, ahí lo tenemos Y podríamos elegir entre muchos árboles, 28 para ser exacto, que tenemos acá para hacer diferentes efectos Vamos a poder elegir la dirección de la luz, aquí vamos a ver que la luz llega desde acá arriba Entonces vamos a indicarle que la luz esté justamente desde ese lado para que alumbre ahí Cantidad de hojas podríamos disminuirlas, si queremos para que haya menos en el matorral El tamaño de las hojas, queremos verlas más chicas o más grandes La altura de las ramas, vamos a hacerlas un poco más altas Por ahí las tenemos, vamos moviendo los diferentes elementos a ver que tal nos va quedando nuestro elemento Vamos a decirle que el grosor de la rama también sea un poco más chico Vamos a decirle más o menos por ahí Y ahí nos está gustando un poco Ya cuando tengamos algo de esta corrección hecha vamos a darle a aceptar Y él nos va a crear precisamente basado en ese trazado Esos diferentes elementos que acabamos de generar con la opción de árbol Lo mismo podríamos hacer con la opción de llama Ahí ya tenemos nuestros árboles Vamos a borrar aquí nuestro trazado Vamos a decirle a este trazado eliminar Y vamos a hacerlo con la opción de marco Filtro Interpretar Marco de fotografía Vamos a poder elegir también desde diferentes marcos de fotografía que tenemos acá Aquí podemos ver las diferentes opciones que tenemos Podemos escoger los colores también Y poder tener un marco de esa fotografía mucho más interesante, mucho más bonito Para todos nuestros diseños que queramos generar dentro de Adobe Photoshop Si te gustó este tutorial no olvides seguirme, suscribirte al canal Y nos vemos en un próximo tutorial